¿Lohan le pegó a Charlotte Canighe en un shopping? ¿Lohan le pegó a Charlotte Canighe en un shopping? Las de los Ángeles de la mañana en pleno desarrollo del programa. Según varios testigos, Lohan agredió a Charlotte Canighe en un shopping y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La discusión empezó en el shopping y terminó en el auto. Todos cuentan que él le pegó a ella, explicó Ángel de Brito. . Inmediatamente pidió la palabra Mariana Bray. . . En medio del forcejeo Charlotte perdió todas sus pertenencias. . Una persona le agarró la cartera. . . Ellos estaban ahí haciendo una producción de fotos. . Una amiga de Charlotte se comunicó conmigo en reiteradas oportunidades, agregó la panelista. . . Luego, el conductor retomó, las cámaras de seguridad del shopping registraron todo y la familia de ella ya pidió los videos para ir a la justicia. . Hay audios que dicen que vieron cómo Lohan la agredió. . . Por otro lado, en Lan dieron a conocer unos mensajes de voz que le envió Charlotte a una amiga donde minimiza la situación y da una extraña versión sobre lo ocurrido, donde lo más dramático es que le robaron la cartera. . . Los indicios de violencia de género vienen desde hace bastante tiempo. . El año pasado trascendió una suerte de pedido de auxilio de Charlotte Canigia a una amiga. . . O sea, me da miedo ver si me pega o me inconscientemente me pega y me puede hasta matar, ¿me entendés? Por eso me estoy portando bien, pero él, Lohan, está todo el día de mal humor, dijo la hija de Mariana Nannis en su momento. . . Su madre pidió, entonces, una perimetral para que el cantante no se acerque a su hija que le fue concedida. . . . . . .